Muerte de la Madre de Lucía Durante el jubileo de plata de las apariciones, la Señora más brillante que el sol quiso llevar a la fiesta eterna a aquella que estuvo al lado de la pastorcita en el dolor y en la cruz que acompañó a esta revelación celestial. La Señora, el día 13 de octubre, se manifestó también bajo la invocación del Carmen y vino a buscar para estar junto a ella a la Señora María Rosa en el día en que la Iglesia celebra esta invocación, día 16 de julio de 1942. Aquella que nunca se atrevió a confesarse creyente en la verdad de las apariciones porque creía que era una cosa muy grande para que sucediera en su familia, entró en la luz eterna y vio la verdad. Y porque vio la verdad, se sumergió en la alabanza sin fin de los corazones pobres, como la Virgen de Nazaret, que creía que ser elegida para ser madre de Dios podía ser cualquier otra mujer de Israel, menos ella, porque Dios escoge a los más pequeños, a los pobres y humildes. La hermana Lucía registró este acontecimiento siempre doloroso para quien queda del lado de acá. Aunque la fe ilumine estos momentos y dé sentido al paso para la otra orilla, la naturaleza humana sufre la ruptura de los lazos que tejen la vida y cuanto más cercanos, más duele. Dejémosla abrirnos su corazón filial. Vuelo de mi madre para el cielo Era el día 16 de julio de 1942, cuando hacia las 4 de la tarde, mi hermana Gloria me llama al teléfono y me da la noticia de la partida de nuestra querida madre para el cielo. Era el día de Nuestra Señora del Carmen, que espero la haya acogido en sus brazos maternales para transportarla al cielo. Pero a pesar de toda esta esperanza, junto a la fe que ilumina mi espíritu, la muerte natural viene siempre envuelta en el manto del pecado que la causa, y por eso se siente el peso del castigo y la oscuridad de la sepultura, junto a la nostalgia que consigo trae la separación y nos hace derramar lágrimas de dolor. También Nuestra Señora lloró en la muerte de Su querido Hijo y sabía que dentro de tres días lo vería resucitado. Sé que he de volver a ver a mi madre en el cielo y esa certeza me mitiga la amargura y alivia la tristeza. Lo siento más por ella que por mí. Días antes de haber quedado en la cama imposibilitada, presintiendo su fin próximo, puso una llamada telefónica para, ya que de otra forma no podía ser, despedirse de la pobre hija que estaba tan lejos. Y permitió Dios que hasta ese pequeño consuelo le fuese negado. Siente el dolor, pero nada pierde. Tiene siempre bien vivo en su corazón el amor que la devora por la salvación de las almas y todo se transforma en ofrecimiento por aquellos que, incluso sin saberlo, esperan ayuda para volverse a Dios. En una carta escrita a una amiga en agosto de ese año, confiesa. Querida amiga, tengo aquí sus dos cartas, la de Pésames y la reciente que recibí hace tres días. Las agradezco reconocida por todo, en especial por sus oraciones por mi recordada madre. En verdad siento vivamente la tristeza natural y el sacrificio de no haberle podido dar el último adiós en esta vida, pero por amor a nuestro buen Dios y por la conversión de tantos miserables pecadores, todos los sacrificios son pocos y me siento feliz porque el buen Dios y el Inmaculado Corazón de nuestra buena madre se dignaron pedirme algunos. En cuanto a mi querida madre, estoy plenamente confiada en la protección del Inmaculado Corazón de María, que la amaba con predilección y a su virtud debo gracias que del cielo he recibido, que la llevó enseguida a gozar en el cielo de su feliz compañía y que allí será su ocupación velar por los que dejó aquí en la tierra a la espera del feliz momento de ir a unirse a ella en la posesión eterna de nuestro Dios. Parece que ese dolor natural le deja algún escrúpulo. Unos meses antes del fallecimiento de la madre, ya presintiendo cuánto ese desenlace le iría a costar, temerosa de estar negando a Dios la totalidad de su corazón, escribió a un sacerdote amigo diciendo, No sé por qué la muerte trae un no sé qué de pena y amargura para la pobre naturaleza humana. Es este pedazo de carne que tenemos en el pecho que no acaba de amar a Dios solamente. Paciencia. A pesar de todo, quiero lo que Dios quiere y no le pido sino que se haga su santísima voluntad. Nuevo mensaje de nuestro Señor para los obispos de España En junio del año siguiente, el señor asobispo de Valladolid, queriendo corresponder en algo a la petición que el Señor le había hecho por medio de su humilde sierva, decidió consagrar su diócesis al Inmaculado Corazón de María y esa ceremonia solemne fue celebrada en Tuy. La hermana Dolores prefirió quedar junto a Jesús escondido para vivir a solas con él esa gran emoción. El día 13 de junio de 1943, el señor asobispo de Valladolid vino a Tuy para hacer la consagración de la diócesis al Inmaculado Corazón de María. El acto revistió gran solemnidad con la presencia de las autoridades religiosas y civiles. Asistió casi toda la comunidad. Yo preferí unirme espiritualmente, quedando esas horas junto a mi querido Sagrario, a solas con Jesús. Estos momentos son siempre para mí de gran emoción y por eso prefiero, cuando es posible, pasarlos a solas con Dios en la intimidad de su presencia y en el sentimiento de la propia nada. Es entonces cuando Jesús habla, cuando se hace sentir, cuando se comunica y pide insistiendo, dile al señor asobispo que trabaje para conseguir la unión de los obispos en España y por su medio la unión del clero, que sin unión no tendrán paz ni en la iglesia ni en la nación. Si no atendieran a mis deseos, el comunismo continuará propagando sus errores, promoviendo las guerras y el derramamiento de sangre. En la unión encontrarán la luz, la fuerza y la gracia. Un mensaje más que ella debía transmitir y puede hacerlo al día siguiente. Se siente mal. Estaba ya afectada de una grave enfermedad, pero todavía en su comienzo. Con algunos comprimidos que tomó, consiguió estar de pie y mantener una larga conversación con el señor don Antonio García y García, conversación que se prolongó desde las seis de la tarde hasta pasar las once de la noche. Hablaron de muchos asuntos relacionados con los mensajes recibidos y algunos pasos que debían darse para su cumplimiento. El señor arzobispo tranquilizó al evidente que en ese tiempo sufría con algunas dudas sobre las comunicaciones que recibía diciéndole que eran de Dios y que estuviese en las manos de Dios para todo lo que él quisiese. Le preguntó si estaba decidida a entrar en el Carmelo. Habiendo recibido respuesta afirmativa, el señor arzobispo prometió volver en breve para tratar de ese asunto pendiente durante tanto tiempo. Dado que la atmósfera política ya lo permitía, pensaba llevarla al Carmelo de Valladolid. No iba a ser posible, todavía esta vez, porque al día siguiente la pastorcita cayó en cama con mucha fiebre y cuando el señor arzobispo volvió la encontró enferma. En una corta visita que le hizo a la enfermería concluyó, tenemos que esperar a que se ponga mejor, hija mía, y que se restablezca. Iba a tardar en ponerse mejor, con mucha pena del señor arzobispo al verla tan débil y teniendo tanto empeño en llevarla al Carmelo.